Hoy después de 5 meses, la fantástica y sin precedentes travesía de Martín Martínez Por todo Norte de Santander llega a meta Con el norte que somos, caminamos más de 1.200 kilómetros a través de 39 municipios Atravesamos valles, páramos, ríos, selvas, lagunas, bosques y montañas Disfrutamos todos los climas, descubrimos fascinantes paisajes Gente encantadora, ocultas historias, leyendas de embrujo y autóctona cultura norte-santandereana Finalizamos esta odisea por donde comenzamos Por la ciudad del primer ferrocarril internacional de Colombia La que resucitó de un terremoto La que atrajo a inmigrantes del mundo La capital de la frontera más dinámica de Sudamérica La capital basquetera de Colombia La cuna de la mejor tenista colombiana de la historia La del muta y los pasteles de garbanzo La ciudad verde, la única del mundo con avenida cero La de los motilones, la del malecón La tierra de los toches Y la del doblemente glorioso Bienvenidos a la perla del norte Bienvenidos al portón de la frontera Hoy a todo el equipo del norte que somos Nos embarga un sentimiento de tristeza Porque este será el último de los 40 programas que hemos preparado Y que hicimos con todo cariño desde cada uno de los hogares de nuestro departamento Pero estamos también felices Porque podemos decir misión cumplida Ustedes nos permitieron entrar a sus hogares Y revelarles lo más lindo de Norte Santander Al fondo Cúcuta Con 948.942 habitantes Según el censo de 2005 Una temperatura promedio de 28 grados centígrados Está a 320 metros sobre el nivel del mar Tiene una extensión de 1.176 kilómetros cuadrados Acompáñenos a recorrer la capital de nuestro departamento Por el norte que somos Con Martín Martínez Esta es mi tierra Tierra que me vio crecer Tierra bonita Mi norte de Santander Recorrido por la historia La belleza natural Las costumbres de nuestra gente Marcan nuestra identidad Historia, geografía, economía Con Martín Martínez En El norte que somos Una nueva forma de ver Nuestro departamento Esta es Cúcuta Una ciudad como ninguna otra Y con gente como ninguna otra Es algo muy bonito Cuando uno llega y encuentra un paisano Cúcutaño en Bogotá Que es donde hay demasiado Es como cuando me venden familiar A uno los salvo en demanda Se siente como que Malos colores por fuera Esta es la ciudad Que movimientos telúricos y económicos Derribaron Pero que la fuerza de su gente Levantó de la ruina Y pues realmente Cúcuta Es una ciudad Muy próspera Es una ciudad muy optimista Hay muchos recursos Para explotar En el campo Pues en todos los campos Comerciales Tenemos mucho potencial Para exportar La Cúcuta del ayer La de hoy Y la que promete Un verdadero desarrollo Se hace necesario Que nos pongamos las pilas Para sacar esto más adelante Pero Cúcuta es una ciudad Muy importante Muy bonita Tanto por el clima Que un clima tropical Muy bueno Recorramos con Martín La Casa del Duende La que es un santuario Para los árboles Y donde ellos forman Hermosos túneles verdes Como en ninguna otra ciudad Recorramos a Cúcuta Desde sus orígenes Subámonos A la máquina del tiempo Este monumento Representa la sangre Y la vida Del pueblo cucuteño El indio motilón Siempre ha sido El máximo símbolo De nuestra ciudad Tanto que En homenaje A su máximo líder El cacique Cúcuta Fue bautizada Hace casi tres siglos Los indígenas motilones Habitaban el valle De Cúcuta Desde tiempos ancestrales Mucho antes Que en 1550 El primer blanco El encomendero español Sebastián Lorenzo Pisara este valle Ellos estaban Aquí en los valles Cuando empezaron A llegar Los colonos Que venían De Pamplona Esto fue colonizado Por gente de Pamplona De origen español Durante dos siglos Los rebeldes motilones Resistieron A la espada conquistadora Y retrasaron Y retrasaron El asentamiento español En sus dominios En el siglo XVIII Estaban muy diezmados La leyenda cuenta Que el cacique Cúcuta Era el jefe De esta etnia De la familia caribe El nombre de motilones Pues vale la pena Recordarlo Fue alguna vez Que les dio Una Una epidemia De viruela Y hubo que Motilarlos Es decir Hubo que peluquearlos Y de ahí De motilar Vino la palabra motilón Y se quedaron Se quedaron motilones Cúcuta En lengua merindia Significa Casa del duendo Y ya En el siglo XVIII La población blanca Descendiente directa De españoles Era considerable Una de esas personas Era Doña Juana Rangel de Cuellar Pura solitaria Pero rica Hacendada Ella tal vez Nunca imaginó Que regalar Un poco Lo que tenía Llevaría su nombre A la posteridad Cúcuta Tuvo una fundación Atípica No hubo Conquistadores Ni cruces La fundaron 28 habitantes El único De los 28 Que pasó A la historia Fue Doña Juana Rangel de Cuellar Al regalar 782 hectáreas Y todo Nació aquí En la hacienda Carmen de Tonchalá Casa De la dama Pamplonesa Ellos lo que eran Era colonos Que se habían Instalado En esta zona Que inicialmente Eran tierras De Doña Juana Rangel Como le invadieron Las tierras A Doña Juana Rangel Entonces Fueron Y le pidieron Como sucede hoy En una invasión En un barrio Van luego Y le piden Al alcalde Que le legalice La situación Ellos fueron Donde Doña Juana Rangel Y le dijeron Legalícenos La situación El 17 de junio De 1733 Ella y sus 27 amigos Firmaron la escritura Que oficializó La fundación De San José Del Guasimal El primer nombre De San José De Cúcuta Con la condición De que se organizaran Como ciudad Y se organizaron Como ciudad Con calles Con un sitio Para la iglesia Con un sitio Para la casa curable Y así Nació Cúcuta En el poblado Se sembraba Cacao Añil Plátano Frutas Y se compraban Y vendían esclavos Ya en 1800 Cúcuta Era la más Pujante población A orillas Del Pamplonita Hacemos un alto En la historia Para hacerle Un homenaje A un cucuteño Inmortal El maestro Elías Eme Soto El gran pianista Que le regaló Un poema musical Al río Que nos da la vida El río Pamplonita Todas las civilizaciones Se han levantado Junto a un río Y por eso Si el Pamplonita No existiera Cúcuta Cúcuta Tampoco El bambú Con las brisas Del Pamplonita No es el himno De Cúcuta Pero es como Si lo fuera Y también hay que recordar Que la casa Donde vivió Elías Eme Soto Hoy en día Esa casa Pues quedan Sino el techo Y algunos pedazos De bareque Pero el resto Lo fue convertido En locales comerciales Y parte de la historia Del día Eme Soto Ha quedado Sino la La famosa brisa Del río Pamplonita Las brisas del Pamplonita Con las brisas Del Pamplonita Del maestro Elías Eme Soto Se inmortalizó Esta canción Es el icono musical De los cucuteños Las brisas del Pamplonita Jamás morirán Pero nos duele saber Que el río Su inspirador El que nos da la vida A los cucuteños Y el único Que permite Que la ciudad progrese Esté gota a gota Muriendo También hay que Pararle bolas A esto Porque Si todos nos ayudamos A la conservación Del río Y de toda la zona Aledañas A la afluencia Del río De los ríos Pues nos vamos a ver Perjudicados Como nos estamos viendo Ahorita Con todos los ríos Casi secos Por el norte Que somos Con Martín Martínez Grandes centros comerciales Y hipermercados Como este Presentan la nueva cara Comercial de Cúcuta Desde hace cuatro años Firmas constructoras Nacionales Y prestigiosas marcas Colombianas E internacionales Le apostaron A la ciudad Y hoy no se arrepienten De este desafío A pesar de los malos momentos Los centros comerciales Descentralizaron La cultura consumista Y dieron un giro total Al estilo de los cucuteños Que ahora podían comprar Y divertirse con seguridad Y en medio De todas las comodidades Además Ofrecieron Una nueva oportunidad De negocios Para la debilitada Industria local Que vendió sus servicios Y productos agrícolas Y manufacturados A los hipermercados Las expectativas Pues se sienten bien Por lo que se percibe La temporada decembrina Lo que es el mes De septiembre Octubre Noviembre Y pues realmente La gente Para una temporada De decembrina Buscan el dinero De una o de otra manera Ante esta fuerte competencia Los comerciantes De la zona céntrica No se quedaron atrás La alcaldía Los ayudó Renovando andenes Y embelleciendo El espacio público Tengo muy buenos Clientes venezolanos Sin embargo La gente sigue comprando Igual allá Hay gente De mucho dinero Que le interesa El producto Colombiano El centro El centro se transformó En un centro comercial A cielo abierto Una fórmula Para no dejar Ir de sus negocios A los clientes Locales Y compradores Venezolanos Somos Pasteurizador a la mejor Una empresa 100% nuestra Con el compromiso De satisfacer Las necesidades alimenticias Y nutricionales De los colombianos Impulsando la economía Y el progreso De nuestra gente Fortaleciendo El desarrollo De la región Generando empleo Brindando oportunidades De negocio A los comerciantes Apoyando el deporte Y el sano esparcimiento De nuestra juventud Pasteurizador a la mejor Más vida Llegó el especial De apuestas Cúcuta 75 Con apuesta neta Y premio neto Pregunte a su asesora Y juegue el especial Apuestas Cúcuta 75 Aporta miles De millones de pesos Para la salud De los norte santandereanos Apuestas Cúcuta 75 La granadina Sabor a tradición Aquí Creamos sabores Con manos Y corazón Norte santandereano Siempre te has llevado Lo mejor De nuestra tierra Toda una vida Sacando los manjares Del campo para ti Toda una vida Compartiendo Esos momentos especiales La granadina Sabor a tradición En estas tierras Producimos La mejor carne y leche De la región Ganadería La Ceiba Las mejores razas puras Sobre las mejores praderas Norte santandereanas Producimos lo esencial Para tu vida Y el desarrollo agropecuario Producimos con tecnología Y conocimiento Ganadería La Ceiba Ganado De doble propósito Vuelve la elegancia La nobleza La armonía Y la raza Tercera copa De los santanderes Ocaña Septiembre 10, 11 y 12 Bucaramanga 17, 18 y 19 Invita a Soca Norte Afiliado a Fe de Quinas En septiembre Vuelven los caballos Territorio de hermandad Su frontera viva en paz Una del que va de leyes De mi patria y libertad De gente alegre y educante Orgullo de mi nación Es un norte para todos Es mi canto y es mi voz Decida a las cantoras De cultura y tradición Por el norte que somos Con Martín Martínez Cucuta limita por el norte Con el municipio de Tibú Por el occidente Con el Zulia Y San Cayetano Por el sur Con Villa del Rosario Bochalema Y los patios Y por el oriente Con Puerto Santander Y la república De Venezuela El mundo suramericano De pronto no lo sabe Pero nuestra ciudad Fue el punto de partida Desde donde Simón Bolívar Arrancó su gloriosa Campaña militar Que permitió la liberación De cinco naciones Y esa racha victoriosa Comenzó aquí Donde se desató Una batalla memorable La batalla de Cucuta En los cerros occidentales De Cucuta Se escenificó La confrontación Que impulsaría La colosal Gesta libertadora De Bolívar Por cinco naciones Aquí en esta loma El 28 de febrero De 1813 El ejército patriota Comandado por el libertador Derrotó a las tropas Realistas Que tenían sitiada La ciudad Bolívar venía Por la campaña Del río Magdalena Llegó a Ostra Caña Y se dio cuenta Que los valles de Cucuta Estaban en poder De los españoles La batalla de Cucuta Representó La huida Del capitán español Ramón Correa Y sus hombres De estas tierras Y el primer paso Del libertador En su paso triunfante Hacia Venezuela Tras la independencia Cucuta se transforma Mediando el siglo XIX En polo comercial Internacional Por su estratégica Posición geográfica Hay que recordar Que por acá Entraron las industrias Testileras Todas las industrias Que hoy en día Se encuentran En el interior del país Entre eso Habían las empresas De cervezas Y gaseosas A través del lago De Maracaibo Los cucuteños Experimentan El máximo resplandor De la historia Hace mucho tiempo A través de los ríos El río Zulia Era un río navegable Hoy en día Está completamente seco Pero hasta allí A donde está el puente Del río Zulia Y llegaban Las barcazas Las pequeñas lanchas Que venían Unentándose Por el río Catatumbo Hasta el lago De Maracaibo Por los ríos Zulia Y Catatumbo Navegaban barcos Procedentes de Europa Y Estados Unidos Cargados de inmigrantes Mercancías Y tecnología Cúcuta es rica En historia Y comercio Pero también En gastronomía Criolla Los pasteles De garbanzo Y el mute Son los dos principales Platos típicos De la ciudad Y que jamás Han pasado Ni pasarán de moda No hay duda El mute Es el más cucuteño De los platos Típicos De esta ciudad Desde que Cúcuta Se llama Cúcuta Esta sopa Hecha con Cayo Garbanzo Carne de cerdo Pata Y carne de res Papa Pasta Uyama Y zanahoria Es cada domingo El menú básico De la familia Cúcuta Por ejemplo El sancocho De los sábados Es algo Que es De Cúcuta Y el mute De los domingos Es algo Que es cucuteño El mute Le gusta a todos A viejos Grandes Y chicos Pero un buen Plato de mute No sabría igual Sin su eterno Acompañante Los pasteles De garbanzo Se ha establecido La costumbre También Gastronómica De desayunar O las medias Mañanas Con los pasteles De garbanzo Son famosos Son famosos Uno va a otras ciudades Y dice No me trajo Pasteles de garbanzo Y con los pasteles De garbanzo Viene de la mano Una bebida También cucuteñísima El masato Mute Pasteles de garbanzo Y masato La trilogía criolla Más típica De la cocina popular Cucuteña El 30 de junio De 1888 Cucuta inaugura El primer ferrocarril Internacional Que tendría Colombia Ese ferrocarril Fue una de las De las herramientas Más importantes Que ha tenido Esta gran frontera Una de las Importantes redes Que tuvo Fue desde El lago de Maracaibo Y del puerto Encontrados Hasta acá Hasta la ciudad De Cucuta En sus vagones Venían italianos Alemanes Venezolanos Y libaneses Que atravesaron El atlántico Para fundar Las casas comerciales Que tanta prosperidad Trajeron Tuvo un ferrocarril Que fue muy importante Y que hoy en día En Venezuela El presidente Chávez Va a colocar Un ferrocarril Desde el lago De Maracaibo Y ese ferrocarril Va a llegar A la ciudad De San Cristóbal Al momento De convertirlo En un ferrocarril Internacional Y a la vez Binacional En el terremoto De Cúcuta Ese día Jamás será olvidado Porque la historia De Cúcuta Se partió en dos Casas como estas Quedaron arrasadas Pero la vida Tranquila Y próspera De los 12.000 Cucuteños De la época Cambiaría violentamente Aquel martes 18 de mayo De 1875 A las 11.15 De la mañana Un catastrófico Sismo De 7.3 grados Destruyó La ciudad Se alojaron En lo que hoy Es el pórtico Allá en San Pedro Allá En una región Llamada La Vega Funcionó Durante un año Un poco más De un año La ciudad De Cúcuta Pasó el terremoto Y se abrió La caja De Pandora El siglo XIX Culminó Con guerras civiles Y el nuevo siglo Despuntó Con la peor De todas las guerras La guerra De los mil días Y su sitio De Cúcuta Entre las cosas De las cosas más importantes De la ciudad De Cúcuta Fue que también Los rieles Se utilizaron Para la guerra De los mil días Aquí en Cúcuta Y se utilizaron Para hacer barricadas Entre la guerra Entre liberales Y conservadores De la guerra De los mil días Batallas Batallas en plena ciudad Con barricadas Y alambradas Se silenciaron Los fusiles En 1902 La ciudad Fue reconstruida Hasta 1905 En 1910 Cúcuta Arranca Un nuevo periodo Al convertirse En la capital De un nuevo departamento Norte de Santander La torre del reloj Es uno de los más bellos Patrimonios históricos Y culturales De la ciudad Su estilo arquitectónico Colonial Es el reflejo De cómo lucía La ciudad Hasta hace Más de medio siglo La hoy sede De la Secretaría De Cultura Departamental Fue desde 1923 Las instalaciones De la Sociedad Anónima Eléctrica De Santander Encargada Del alumbrado público Pero su emblemática Torre Apenas fue construida En 1930 Su reloj Fue importado De Italia Y no se conformaba Con tocar las horas Sino que también Entonaba El himno nacional A las 6 de la mañana La cúpula chata De la gobernación Traída de Estados Unidos La Quinta Teresa Sede desde 1914 Del Colegio Sagrado Corazón La Biblioteca Julio Pérez Ferrero El monumento A los vencedores De la batalla De Boyacá En el Parque Colón Y el monumento A Cristo Rey Son otros De los patrimonios Culturales E históricos De los cucuteños Por el norte Que somos Con Martín Martínez En el 2006 Los cucuteños Vivimos la máxima emoción Y locura colectiva Cuando el Cúcuta Deportivo Se coronó Por primera vez Campeón Del fútbol Profesional colombiano En este estadio El Onceno Motilón Construyó Partido Tras Partido Esa inolvidable hazaña Val Cúcuta Val Cúcuta Val Cúcuta Val Cúcuta Pelota por la mitad Sentimos un sentimiento Muy grande Una pasión Que es lo que nos Saca A reducir Como el apollido Cúcuta Deportivo Es una familia Muy grande Que abarca Más de 50 mil Hinchas Aquí en Cúcuta Después de 60 años En el fútbol Profesional colombiano El cuadro Motilón Tiene hoy Lejos La mejor afición Del país Si fui muchísimo Porque es que Yo estoy de Más o menos De 1970 He vivido Las maurilas verdes Duramos prácticamente Casi 10 años En el descenso Con una Pesalla muy grande Y vea Cómo ha salido Adelante El Cúcuta Deportivo Todo comenzó Aquel diciembre Del 2006 Cuando del infierno Del descenso Pasamos a la gloria De la primera estrella Uff Eso fue uno De los mayores Regalos Que como hincha Como cúcuta Hemos recibido De parte Del Cúcuta Deportivo De la corporación Agradeciéndole Mucho Al proveedor Pinto Y a todas Las 600 personas Que viajamos A Ibagué A ver ese gran final Y que Gracias a Manel Y a todo El Cúcuta Deportivo Nos regalaron Esa estrella Tan grande Que es muy difícil De olvidarla Y cada 20 de diciembre La estamos recordando